Como parte de las acciones para promover la movilidad sostenible en el distrito, esta semana iniciamos la campaña de educación vial Miraflores Pedalea y Respeta, que consiste en realizar activaciones en la vía pública para fomentar en ciclistas y peatones el respeto por las normas de tránsito. Estas actividades se llevarán a cabo los últimos viernes de cada mes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, durante nuestro programa Un Día Sin Auto. Realizamos el primer simulacro de tsunami en las playas Waikiki y Macaja, con el propósito de entrenar a la comunidad para que actúen de manera adecuada en caso de presentarse alguna emergencia de este tipo. La jornada contó con la participación del equipo de defensa civil, serenos, brigadistas, veraneantes y vecinos. El evento inició a las 3 y 30 de la tarde, con el sonido de una alarma, momento en que los participantes cumplieron con el protocolo de evacuación. Además, este domingo 28 de enero no te pierdas la campaña de vacunación para perros y gatos, que realizaremos con el objetivo de cuidar la salud de las mascotas de la casa. Durante esta jornada también se empadronará a los canes que cuenten con su cartilla de vacunas vigente. No olvides llevar a tu mascota. Y lo que todos esperaban, este 1 de febrero volvemos con nuestro programa Cine Bajo las Estrellas. Esta nueva temporada de películas al aire libre inicia con comedias en homenaje al actor británico Peter Sellers, que podrán ser vistas todos los jueves y viernes de febrero en diversos parques del distrito. Te esperamos este jueves en el parque reducto número 2, donde también se ofrecerá un concierto gratuito. Mantente atento a nuestras redes y página web para conocer toda la programación. No faltes. Miraflores, la ciudad que todos queremos.